planteles escolares de colima siguen quedando en medio de balaceras hoy presentaremos el testimonio de un maestro que relata el temor de seguir laborando en estas condiciones de violencia ayuntamientos cobran millones de pesos por el derecho de alumbrado público sin embargo mantienen a muchas colonias en la oscuridad los detalles en el canal 151 y 1151 en hdm a cable o a través de facebook live a las 8 de la noche y